Su nombre es Mike Coetze, ha sido operado de un tumor gigante en Manises, Valencia, por el doctor Pedro Cavadas. El propio Cavadas conoció el caso hace cuatro años, cuando Mike no había conseguido ayuda en su país. Mike tenía un tumor, una meloblastoma de base de cráneo masivo, realmente impresionante de tamaño, mucho más grande que la cabeza. Desde el año 2011 ha sido operado cuatro veces, la última de ellas el pasado mes de octubre. El tumor que tiene no es un tumor benigno, pero no es un tumor de metástasis, con lo cual es un tumor tratable quirúrgicamente. Por este motivo el doctor asegura que al menos con estas operaciones podrá vivir más tiempo. Y aunque no sabemos si el tumor está curado o no lo está, la realidad es que le estamos prolongando la vida. Pedro Cavadas y Mike Coetze hace tiempo que dejaron de tener una relación médico-paciente y ahora son grandes amigos. Tanto es así que en caso de que el keniano no pudiera superar su enfermedad, el doctor se haría cargo de sus tres hijas y su mujer. Que si en el peor de los escenarios llegara un momento en el que no somos capaces de controlar el tumor y fuera su causa de muerte, me ocuparía de su familia. Incluso como gesto de agradecimiento, Mike decidió llamar a una de sus hijas como la madre de Cavadas. Me llamó y me dijo que había tenido una hija y que esa hija básicamente me la debía a mí y que quería que le pusiera el nombre. Y pensé, bueno, mi madre acababa de morir, hacía poco tiempo y ya digo, mi madre era una persona muy emotiva y habría estado llorando meses. Mike asegura que se encuentra mejor desde que lo operaron y que gracias a ello puede continuar trabajando en Kenia. Un tratamiento altruista que Mike no ha tenido que pagar. Gracias a ello el keniano puede seguir disfrutando de su familia.